¡Hey! Hola, hola. Bueno, hoy estamos ya en día de rodaje, como pueden ver. Bueno, hoy nos toca rodar mixtape. Este es... En México estamos acostumbrados a los campers. Y aquí, miren cómo son. Son como unos vagones. A ver si pueden ver. Son unos vagones que traen. Y este es mi camerino. ¿Quién creen que está aquí? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, este es mi camerino. Y les voy a enseñar un poquito de lo que es... No les puedo enseñar demasiado porque me regañan, pero un poquito... ¡Hola! Un poquito de lo que es la filmación. Ahorita están, como pueden ver, en corte, almuerzo. Aquí está todo el crew. Los trailers con todo el equipo, las cámaras, luces, en fin. ¡Mosqueterita menor! Miranda, ¡Hola! Estamos aquí en mi trailer, esperando. Ya saben, esperar, esperar, esperar. Bueno, ¿a quién le espera? Miranda, les quiere contar un chiste. Un día, Pepito estaba muy aburrido. Y su mamá le dijo, Pepito, ven. Y Pepito fue. Y Pepito le dijo, mamá, ¿qué quieres? Y Pepito le dijo, vamos a ir a la iglesia, Pepito. Y después, fueron a la iglesia. Y Pepito le dijo, mamá, quiero ir al baño. Y su mamá le dijo, ve, ¿qué esperas? Y fueron al baño. Y después, Pepito le dijo, escuchen el agua de Dios. Y era la Pepito le dijo, escuchen la comida de Dios. Y era la Pepito le dijo, escuchen el grito de Dios. ¡Mamá, no hay papel! Oigan, no saben, el regalo que recibí. Coquito, Coquito es la bebida navideña por excelencia aquí en Puerto Rico. Le están echando ojo a mi Coquito, ¿verdad? Pero es mío. Y me lo trajo Alexandra Malaboy, que le estoy buscando para darle las gracias. Qué delicia, es de verdad delicioso, es peligroso, pero está delicioso. Ahorita la vamos a ver, a ver si nos da la receta. Creo que no nos va a dar el ingrediente secreto, pero bueno, que nos diga por lo menos de qué está hecho. Un audio. Oigan, es la última escena, ¿sí saben, no? ¡Sí! ¡Ya, es la última escena de Mixtape! Para nosotros es la penúltima, pero Ana. Ah, sí, ah. No, no, no. Es mi última escena también, Gerard. Ah, bueno, entonces esto es lo que importa, gracias. Mira, me parezco ser una quinceanilla. Ah, a ver. Como las flores. El Junker, bebé. ¿Qué? ¿Te lanzas o qué? Ay, me encantaría. Yo creo, ¿no? Voy a tratar todo lo posible de ella. No, pues. Tengo que ir. Bueno. ¿Esto es un no? Mira, esto es un no. Ya está, me excusa. No te vayamos a ver, ¿no? A ver, eso nos gustaba. No te vayamos a ver. Ya, vamos a cenar. Después de un largo día de filmación, sushi. Uy, qué frío. Estamos cansadas, ¿verdad? Sí. Bueno, ya terminamos de trabajar por hoy. Gracias, chiqui, por acompañarme, mi amor. Y tú mirando que portaste muy, muy bien. Estamos echando... Sushi, sushi. Ya descansamos. Buenas noches. ¿En ese qué? En ese que nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A vos? A dar la vuelta. ¡Sorpresa, niñas! Miren, está espectacular. Adelar. Siempre los papás somos más emocionados que los niños, ¿verdad? Siempre. Estoy sorprendida. ¿Qué? Estoy sorprendida. ¿Estás sorprendida? Un perro. Es el Captain Zuni. ¡Ay! ¡Mira qué hermoso! ¿Puedo pasear? Sí, claro. Bueno, pues llevo muchos días preparando esta sorpresa con el Capitán Benítez. Nos vamos a ir a dar la vuelta para ver el viejo San Juan desde los aires, el atardecer. Y bueno, como siempre, los papás somos los más emocionados, más que los niños. Pero bueno, estoy emocionadísima que voy a llevar a las niñas. Por primera vez van a subir un helicóptero. Entonces, a ver qué tal nos va. Están enamoradas de mi Capitán Zuni, un perrito. ¿Qué tal? ¿Nos acompañan? Nos acompañan a conocer el viejo San Juan desde las alturas. ¡Ey! ¡Nos vamos Puerto Rico HeliTours! ¡Ey! Oigan, yo les tengo una sorpresa y miren nada más. ¡Ey! Es la primera vez que las niñas van a subir a un helicóptero. Así que aquí tenemos a una bastante nerviosa. Pero Elisa ya agarró aquí a Capitán Zuni. Capitán Zuni. Para que nos acompañen. Y estamos muy felices de acá. Estamos súper felices. Oye, vamos a hacer un momento súper espectacular. Vamos a ver la puesta del sol, pero de una forma única, 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 única. Así que vamos, vente. Ven y vuela conmigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Oigan, vean esto. Oye, es la primera vez que Miranda va a volar. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Y Elisa? Yo la verdad bien. ¡Qué emoción! Yo también bien, pero me da nervio. ¡Safety first! ¿Verdad? Oye, Zuli ya trae su cinturón. ¿Ya? Miranda, ¿tú? Totalmente segura. Hola. Hola, Belkis. Hola. ¿Ya? ¿Segura? Mirando. Listo. ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Vamos allá atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya está bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá atrás! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, sí, Miranda sobrevivió su primer viaje de helicóptero y con Elisa Bravo. ¡Gracias, Katy! ¡Gracias, Katy! ¡Zuli! ¡Capitán Zuli! ¡Qué le encanta ver el señor de Puerto Rico! ¡Tení que venir a cruzar el helicóptero! ¡Vale, Marcos! Bueno, pues ya estamos en el yunque. ¡Vale, no hay nada más! ¡Qué vista tan espectacular! Allá está la costa. ¿Esto de allá qué es? ¿Por lo que se ve la costa y los edificios? ¿Esto es San Juan? No, eso es ya Lupillo. Ah, Lupillo. Allá, ya eso es el final de la isla por allá. Y eso es para hacerlo ahí. Bueno, equipo, ¿cómo vamos? Equipo, llegamos. Equipo, Lupillo, yunque. ¿Cuántos metros harán hasta arriba del yunque? Bueno, lo vamos a investigar. ¿Metros no sé? ¿Hace llegar a los extraterrestres? Ajá, exacto. ¿Metros no sé? Yo creo que a Didi no la querían dejar venir porque hay rumores, hay mitos, leyendas, en donde los oblios y extraterrestres han sido abducidos. Dicen. Bueno, esperemos no contarles esa historia. ¡Waterpolls! ¿Quién se atreve a echarse un clavado? Un slide desde allá. ¿Yo no? No, tampoco. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Oye, no, muy bien! Muy adelantadas. Pero nada, aventura. Nada, refrescante. Con altura. Con altura. Con aventura. Bueno, mi gente. ¿Cómo lo vemos? ¡Chacho! ¡Chacho! Miren eso. Miren dónde estamos. ¿Qué les contamos? ¿Dónde estamos? En el yunque. Sí, definitivamente. Miren nada más que me encanta la vista. Pero si además, aquí están nublados. Estamos en las nubes. Sí. Por la neblina. Y allá es donde se les gusta. Mira eso. ¡Qué gula! Estamos aquí. ¡Qué bonito! ¡Chuch! Estamos paso a paso. ¡Chuch! ¡Chuch! Bueno. ¡Chuch! ¡Chuch! Chuch! Bueno. ¡Chuch! están tranquilitas, pero bueno, las mamás entenderán que sí, sí, el teléfono y el iPad muchas veces puede ser muy criticado, pero para estos tiempos de espera la verdad es que es de gran ayuda, dosificado, así que bueno, nada, yo solamente me quería despedir, ya estamos en el aeropuerto despidiéndonos de Puerto Rico, la pasamos brutal en todos los aspectos, con la gente, en el trabajo, en cada lugar, todo lo que comimos, Dios mío, comí de todo, todo el tiempo, todo el tiempo, bacalaitos, almacurrias, coquito, de todo la verdad, carne, pescado, tamales, bueno, no son tamales, aquí le dicen pasteles, bueno, en fin, la verdad es que me la pasé tomando también piña colada, bueno, la pasamos espectacular, la verdad, así que bueno, nos despedimos de Puerto Rico, gracias familia por acompañarnos en un viaje más, gracias, ya saben que lo que tienen que hacer es si les gustó el video, ¿qué tienen que hacer niñas si les gustó el video? Darle like, suscribirse y compartir. ¿Y tú qué Miranda, qué opinas? Igual. Igual. Les mandamos un beso, los queremos mucho, mucho familia y hasta la próxima. Chao. Bye, 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 bye.